Pero se dice que eso es gracias a que unos músicos, estudiantes vallenatos vinieron aquí a Bogotá y se mezclaron con la alta sociedad y me gusta que paradójicamente de aquí fue donde se le dio un gran valor a San México y de aquí fue donde prácticamente se instruyó esa música, ¿cierto? Bueno, no exactamente, pero sí, indudablemente fue una manera de comenzar a tener alguna situación. Esos estudiantes, cuando vivieron entre ellos Pablo López, Fernando García, Víctor Soto, les tocó una época difícil. Yo recuerdo que en el año 62, un programa que se llamaba Meridiano en la Costa, que se emitía por Radio Santa Fe, fue el primer programa en Colombia dedicado exclusivamente a la música vallenato. Se llamaba Meridiano en la Costa. Y casi siempre a la salida de los programas, eran unas muñequeras y unas broncas porque a la gente eso no les sonaba mucho, entonces los burlaban, trataban de ridiculizarlos cuando salían diciendo aquí en Bogotá. ¿Quiénes más pueden mencionar de esa época? De esa época Esteban Salas, Jorge llega un poco más adelante, sí, por respeto. ¿Los Zuletas también estuvieron? Estudiantes más jóvenes. Los Zuletas ya mediados en el 60 estuvieron en Tujer y quizás ya en el 64, cuando en el mandato de Guillermo León Valencia, por primera vez en el Palacio de los Presidentes, Escalona llevó un conjunto de Aco León, a Colacho Mendoza. Entonces ya realmente fue como una manera de homologarse en sociedad, lo vallenando y de ahí en adelante las cosas fueron cambiando. Maestro, no sabemos si es inoportuno, pero creemos que hay que aprovechar su sabiduría. Usted es un hombre que nadie me ha dado. Usted es un hombre que se fría, prácticamente vive en la edad. ¿Se puede hablar de que hay una música valenada o se debe hablar de que hay una música valenada? Bueno, la parranda es una palabra pues que nos llega de España y su significado pues quiere decir fiesta. Entonces música parrandera podría ser, tú puedes parrandear con una papallera, puedes parrandear con un conjunto de gaita, con unos carrangueros si quieres, pero indudablemente la música valenada o la música parrandera también, pero técnicamente puede ser. La música parrandera puede ser cualquier expresión musical festiva que incite en un gaita, con un gaita, con un gaita, con un gaita, con un gaita. Pero la palabra, don Renata, usted quiere que sea la que más se acerque al discurso real del nacimiento de esa música de la música. Hubiera podido ser otra palabra quizás en determinado momento de la historia, pero sencillamente los vallenatos se colocaron a la vanguardia y ellos supieron publicitar, supieron presentar, supieron dimensionar la música. Y anteriormente algunos músicos que en una actitud de rebeldía no aceptaban el término vallenato, por lo menos el maestro Abel Antonio Villa, él siempre ha dicho que él no toca música vallenata, sino música magdalenesa. Inclusive, él decía, yo tengo grabaciones de él en el disco de 78, donde rotulaba las piezas como un merengue plateño, un viejo jugular de la sabana que fue el primer sabanero que grabó en el Correo de Música Vallenata, de nombre Eugenio Gil, la ciudad de Betulia, cercano a Cincelejo, que popularizó en esa época un merengue que él le usó merenguito sabanero, dando a entender que el merengue era de la sabana que estaba llenado. Sin embargo, todos esos acordeoneros que en determinado momento reemplazaban en el estado de fuego, terminaron alineándose. Inclusive, pues, Abel Antonio tiene ocasiones donde dice que él no toca el rayonato, después que había reemplazado el término. Entonces, prácticamente con la fuerza que cogió, oíste la palabra y las connotaciones, todos la aceptaron, la asumieron y se alinearon dentro de ese término. Luis Enrique Martínez es el acordeonero más grande que hemos tenido hasta ahora. El grito de guerra era Luis Enrique Martínez el pollo vallenato, y él no era vallenato. Guajiro. Él era guajiro. Entonces, como te digo, todos, todos se enfilaron, porque fue un movimiento, una palabra que era sinónimo, pues, de atracción, de distinción. En este momento todo el mundo quiere parrandear con vallenato. Ya, pues, la palabra vallenato es una palabra, pues, que es designataria de una expresión cultural, que es lo único que está mostrándole en materia de música al mundo hoy por parte de Colombia. Entonces, no se puede hablar de tres tipos de vallenato. Vallenato oficial, que es de la región de Upar y de la Guajira. Vallenato, entre comillas, la palabra vallenato, o música de acordeón, o cantos vallenatos, del Magdalena, y otra música sabanera. ¿Qué nos puede hablar? No, 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 es sencillamente es cuestión de estilo. El día que aquí en el interior hayan acordeoneros nacidos en el interior y que muestren un estilo particular que tenga identidad y alguna diferenciación, por lo de allá se hablará de ballena, tocar chaco. Exacto, sin ninguna, pues, sin ninguna transformación.